esto es magueyes se mojó mi chamara no hay problema acá me dan esto es por donde llegará la procesión vamos a llegar primero ahí y después a la iglesia y vamos del otro lado de la autopista es donde empieza el nuevo magueyes la profesiones como de 400 metros a llegar acá en la iglesia entramos en un orden primero entro yo después entre el padre y ya después entran los feligreses siempre tenemos que respetar el orden de importancia